¿Ahora cuándo se gana, va? ¡Ah, que la diga! Dios, que sufrimiento 5, 4, 3, 2, 1 ... 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 Gracias. 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 Círculo. Stop ya. El DPS para allá. Stop, stop. No veáis, por favor. no perdéis nada ni clif en el bosque sale un trae bueno y el juego en vez de recompensarte de estar al lado está al lado no le toqueis al bosque, cero, hasta que no haga el bale no toqueis al bosque, hasta que no haga el bale el de resawks tengo el 4 no pedíis, no pedíis bot para december, epar, draht ha paseado, eh apadme a correr si, para el culito allá si queda cansado de aquí, parejitas a ver que se está bien a ver que se está bien que se está bien no has estado ni a ver que se está bien ¿Quién va? ¿Runa son runes? Ancreas bufas runes ¿Quién va? Que nadie se caiga, jijiiji Que nadie se caiga, jijiiji Dispenseré Parar un poco, parar, parar todo, parar todo ¿Qué? Que nadie haga paracaidismo Lo tengo yo, eh Foti Lo cojo a ti mejor, abuelo Si, 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 es porque llego Portal en focus Hola Y dame el No me lo he visto Ya, estoy Hay que rebordarse Está bien Hola Igual que antes Hostia, digo ¿Quién ha dado su salto, tú? Mira al Thral Estaba flipando, tú Vale, que salte, que una vez no salto y no whip Con muchos tries, ya Somos cosas Dispels Voy a empezar a mover Parar un poco en derecha, parar Parar un poco en derecha, parar No lo matéis Queda muchísimo, eh Nada Estamos casi Buen timer Uff, vaya logueada He comido tres charcos Debería estar bien Vale Ya tienes que empezar Ya está Ya está Ahora seguiré yo Avísame, yo así curo Ya está Portal en focus Te pones encima y me cuesta de poner el focus Hola, hola, hola Y dale Y ese también, cuidado con eso Mira Hola Hola Venga Me tiene un por la luz, venga Por la luz Por la luz Si Se cae, eh Ya sé, por favor ¿Cuánto? 76,9 Vale Vamos a jugar, vamos a jugar Venga, a no cagarse encima Venga, a no cagarse encima Venga, vámonos Venga, vámonos ¿Me falta una beacon? Solo tengo una Si, es que me la cambio en la plataza Vale, vale, perfecto Vale, vale, perfecto No me le Dispel sauer ya Dispel sauer ya Cuidado Dispel abu Dispel tonel Voy a coger seguro Tengo Tengo Despelado Cuidado, no saltéis muy pronto Chaer doble salto En cuchillo No, perdón 3, 2, 1 Quietos Separados viene grita Después del grito Viene bale Y soqueo de pollo Viene bale Cuidado con dratos Tu opera dratos Lo tengo Perfecto, estamos bien Vamos bien Dispel tonel Cuidado el suelo ahora Ahora suelo Hola abuelo Mío Vienen cuchillo Tres Dos Uno Quietos Ahora viene soqueo Yo hago el de dratos Expert, te esperas a Ahora voy yo Viene bale Tenis que limpiar Uy, morí Posiciones para el bale No iba ni más Puntos Vale, despelearé Entresedirnos Casteo Quedaos a melee Qué raro ha sido eso, no? No, estamos por aquí No, no No ha muerto nadie, eh Ah, no Pensaba que había un Ankh No, no Venga, separados vienen cuchillos Tres, dos, uno Quito Uy, tenemos el link para cualquier emergencia Vale Separados viene grito Después del grito, soqueo Seguido de bale Ahí viene soqueo Bale Jamele Cuidado con playhunt Me tiro todo Igual muere, no pasa nada Se muere Prove rápido Ahí está Perfecto Perfecto Quedó el suelo, quedó el suelo Vale Chaire, tienes que hacer la... La de playhunt Vale Espérate La de siempre Me quedo yo el otro lado Dispel abu Ah, pero... Dispel tonel Espera, me voy Dispel al animal No hace falta, no, guárdatela Guárdatela, guárdatela Quietos Ahora soqueo inmunidad Llegues Una sacrificio tonel Limpio yo, limpio yo Limpio yo Si Perfecto, ahora viene bale Cogiendo posiciones Necesito una sacrificio... No, una pspspspspspsps Abu Bale ahora Perfecto Ya, 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 tranqui, tranqui Dispelar antes de ir Casteo Todos a la esquina No quedo Cogete el boss y tráetelo Si, si Portal en focus Un momento Un momento Y wixper te vas Levanto yo esto Y reviv te vas Tonteo Y nos separamos Poco a poco Para dispel Vale Polimon atento Me voy a azul Me voy a azul Si Dispel abu Dispel tonel Conmigo Perfecto Separados Viene grid Lo limpio Voy a seguir casteando Vale Seguid casteando Necesito un minespacio Porfa Gracias Perfecto, cuidado el suelo ahora Lo limpio No, no, no Viene bale, bale Prioridad el bale Cuidado venos Vale, bl Posiciones Otis Cuando te irais cd Portal en focus Está aquí a nuestro lado Te topeo de ratos Cuidado fuerte Cuidado fuerte 20 segundos sin no ¿Puedes coger tu? Si, mio Mio, mio Gusto, acuerdate que tienes el link para las flechas finales Vale, coño, vamos Calla, calla, calla Aviso de las flechas, vale Los cuchillos os salen Explota abu Saliros Del arco b Y anibal b Abuelo, dispel entre Personal es tirar todo Abuelo, dispel entre VAMOS VAMOS ENSUEÑO TOMA POR CURR치� VAMOS DE ENSUEÑO DE ENSUEÑO DE ENSUEÑO ¿Es que esto es? DES MAURIO D-FODO 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 Dijimismo D-FODO 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 Y así le sale el arco, macho